Música Yo soy Álvaro, soy consejero de nuestro co-ciudadano municipal de Podemos Mundial y quiero sobre todo decir que en nuestro espíritu es precisamente ser fieles y coherentes con los principios de Podemos que son fundamentalmente que el debate es posible siempre que sea respetuoso y enriquecedor que nos debemos escuchar si no nos vamos a crecer ni vamos a aprender unos de otros que no hay por qué tener miedo a las diferencias sino que hay que integrar las diferencias allí tenemos una compañera que es polaca y estoy seguro que nos va a aportar mucho y que el debate no está reñido para nada con las amistades de hecho aquí seguro que no coincidimos plenamente en todo entonces nuestro secretario general Pablo Echenique tuvo la gran idea de hablar de atarse los cordones después de esa carrera electoral impesante a la que estuvimos sometidos durante bastante tiempo es el momento de atarse los cordones de mirarnos a la cara de echarnos una mano es el momento de volver a saber quiénes somos y qué queremos ser y yo que no he militado jamás en ningún partido político entré en Podemos porque había gente como esta que dejó la puerta abierta a que entráramos gente nueva es decir, desde aquí una invitación a toda persona que no está de acuerdo con lo que estamos viendo y que quiere participar de alguna forma cada uno en la medida en la que pueda con la formación que tenga nada más que eso nada de miedos al debate y adelante a la participación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!